Con buenos resultados regresó la delegación regional que participó en los Juegos Escolares que se disputaron en la región de Los Lagos. Una pequeña delegación en un campeonato atlético Santiago, final de la región de Los Lagos, oficiado por la empresa Soprole. Así que es un poquito más. Yo los quiero aquí, al lado mío. Una pequeña delegación pero con muy buenos resultados, que hemos trabajado harto para esto. Y dando a conocer lo que hacemos. Paz Muñoz, lanzadora. Dos medallas. Tercer lugar, bala y jabalina. Luis Rifo, nuestro muchachote. Oro en 110 vallas y oro en 800 planos. Rodrigo Rosales, plata en salto largo y plata en 80 planos. Francisca Donoso, quinta en 100 metros planos intermedia. Nayeli Chuenque, tercer lugar en 60 planos. Perdón, en 60 vallas y quinta en 60 metros planos. Diferentes categorías. Categoría probatoria, Nayeli. Categoría intermedia, Francisca y Paz. Y Luis, intermedia. Y categoría infantil, Rodrigo. Y se enfrentan a la gente que tiene más experiencia, ¿no? De hecho, los niños de allá, categoría escolar igual, las mismas edades, las mismas competiciones, ya tienen fácil 10 campeonatos encima en diferentes ciudades. Ahora tocó en Puerto Montt. Viene en dos semanas más un campeonato en Osorno. Y se conocen todos. El mismo circuito. Y se encuentran niños que se habían visto en los Juegos Deportivos Escolares en la ciudad de Osorno. Donde Rodrigo asistió. Y lo bueno de todo es que también ellos ratificaron las marcas que ya tenían en los diferentes campeonatos. Y se están preparando los más grandes, en este caso, Francisca, Paz y Luis, para los Juegos de la Araucanía de este año que son en Chile. Consultamos a los atletas juveniles sobre su participación en esta última competencia. Fue algo como sabor agridulce, en realidad, porque no hice las marcas que esperaba. Pero igual feliz por el resultado en primer lugar. Y seguir trabajando para cumplir las metas que quería lograr. Bien, satisfecha, pero igual puedo dar más. Cuéntame. Contento por el podio, pero la idea era mejorar más mis marcas. Pero hay que seguir trabajando nomás. Feliz porque es mi segunda competencia y por las buenas marcas que hice. Fue una bonita experiencia competir ahí. Y espero seguir mejorando. Yo di lo mejor de mí. Desde ahora, se inicia la preparación para los Juegos de la Araucanía en la ciudad de Chillán. Esta disciplina cuenta con el respaldo del 2% del deporte del gobierno regional. Y es coordinada por la Corporación Municipal de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique. ¡Gracias!